Antonio Enrique, yo soy presidente de la Junta de Besitos de Villapalma y vinimos a poner una denuncia por aquí porque hay dos ofensivos en una jipetica blanca que están dando la tarea de hacer ir para la gambonería en la Nación Cibra de Hayay entonces estamos haciendo esa denuncia porque ya se ha llamado la atención y ellos no hacen caso, no hacen caso mixto entonces nosotros lo que queremos es que veis las autoridades nos ayudan en este caso y ya estamos por aquí poniendo la denuncia por el mar ¿Cuáles son esas vagabunderías? haciendo relaciones en la calle, tiran hasta los condos nos lo dejan tirarme suelo ahí tenemos la placa por aquí del vehículo ¿Dentro del vehículo? ¿Y cómo ustedes se dan cuenta mi doña? Porque hace mucho que le estamos dando seguimiento era un carro blanco, le pusieron 70 y ahora una jipeta uno ve el maniobra, después uno ve... ¿Qué es lo que hacen entonces? Teniendo relaciones sexuales porque parece que no consigue para pagar será un hotel y además estamos por aquí para una denuncia porque de madrugada los ladroncitos no nos dejan, lo azotan se metían en salón parroquial y rompieron la persiana como no le dejamos nada para llevar, dejaron su materia fecar en la puerta se entraron a la escuela paulina, también se llevaron unos bombillos por la parte de atrás estamos a lo de eso de las 3, de las 4, de las 5 ellos andan azotando patio por patio a ver qué encuentran ¿Dónde es eso mi doña? En la urbanización Rivera del Jaya ¿Qué pedirle entonces a las autoridades mi doña? No, que nos ayuden ahí, porque usted sabe que uno no quiere porque si agarramos un ladroncito los vamos a trillar primeramente estamos poniendo parte aquí porque ya nosotros estamos decididos a lo que sea y no queremos caer en problemas usted sabe que usted agarra un ladrón y le da cuatro palos cuando se vea y usted coja un cárcelazo entonces lo que queremos es que las autoridades nos ayuden en este caso ¿El nombre suyo es? Antártame, de que paulina ¿Y usted mi doña? María Luisa Vázquez Castillo, presidente de la Junta de Vecinos Urbanización Rivera del Jaya Urbanización Rivera del Jaya